Y ya también aprovechamos y vamos preparando la maleta para el viaje este largo que nos toca, de Barcelona y Sassari. Lo primero que hacemos es comprobar la batería de los rulos, ¿vale? Me gusta llevarlo siempre cargado, a pesar de que llevamos allí también un par de cargadores. Bueno, porque básicamente en estos días que estamos fuera vamos a primar lo que es la recuperación sobre el entrenamiento. Y el trabajo que le vamos a programar, tanto de lo que sería el propio entrenamiento o el trabajo de recuperación, siempre será individualizado en función de las necesidades de cada una y la carga de partido que tengan. También a los jugadores les damos unas recomendaciones, sobre todo porque cumplan en los aviones, como es que levantarse periódicamente, no estar todo el rato sentado, aunque ahora con este tema del COVID lo tienen un poquito más complicado. La hidratación también es importante y realizar estiramientos, ya sea en el avión o cuando lleguen a lo tiempo. Bueno, teniendo en cuenta que tras un esfuerzo como el que se da en baloncesto, un jugador tarda en recuperarse más de 48 horas, pues todo este trabajo que nosotros llamamos entrenamiento invisible es fundamental para que ellos puedan rendir a un buen nivel al día siguiente, disminuir el riesgo de lesión. Y para ello, el descanso, principalmente con el sueño y la hidratación y la nutrición, son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La principal dificultad que puede conllevar preparar partidos tan seguidos es lo de siempre, lo que demandamos casi todos los ayudantes, que es la falta de tiempo. Pero bueno, esa falta de tiempo la tienes que intentar conseguir, o yo lo veo así, en pretemporada. O sea, yo creo que la pretemporada para mí es bastante clave, porque ahí es un momento en el que tú puedes adelantar mucho trabajo, aunque parezca que no, creo que se pueda adelantar mucho trabajo para que después, cuando vengan estas situaciones de dobles jornadas o de jornadas muy pegadas, o partidos que te coinciden, que son muy pegados, pues puedas llevarlo mejor. Evidentemente, aparte de ese tiempo en la pretemporada, los viajes tienes que intentar aprovecharlos lo máximo posible. Cada minuto cuenta, por así decirlo, con el único objetivo de que el primer entrenador, Chus en este caso, tenga la mejor información y la mayor información del rival posible lo antes posible, para que el partido siguiente, aunque haya muy poco tiempo, se pueda preparar en las mejores condiciones posibles. Nacho tendrá otro planteamiento totalmente diferente, él se organizará de otra manera, porque él se dedica al pospartido nuestro, y al scouting de estadístico, y yo, bueno, como englobo todo lo que es el scouting de equipo, pues tengo que organizarme de otra manera totalmente diferente. Y a todos nos gustaría, pues eso, en el avión poder estar leyendo, o otra cosa, pero bueno, considero que si queremos que el trabajo llegue a Chus en las mejores condiciones posibles, creo que esta es la única vía.